Música Estamos en un espacio por el que este Gobierno Municipal de Belén Málaga hizo una apuesta decidida, que no era otra que la innovación, tener un espacio de excelencia que ayudara a la comercialización y que desde luego ayudara a la creación de empleo, a la instalación de nuevos emprendedores. Para mí es una satisfacción hoy el que tres nuevos emprendedores se instalen en este vivero completando este espacio físico. Por lo tanto, seguimos apostando por los emprendedores, seguimos apostando por que este espacio de excelencia en estos momentos esté en ocupación del 100% y seguimos, y seguiremos apostando por que este espacio que se ha quedado pequeño habrá que ampliarlo. Música Con esta nueva incorporación de estos tres empresarios, las siete naves que consta de este vivero están completas y las diez oficinas también están completas. Tres nuevos empresarios que tienen de distintas, muy distintas actividades. Uno es Crianimum, que se dedica a desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. BIM Estudios, que se dedica para el tema de rehabilitación y edificación sostenible. Y Work-on con Coaching, con formación en habilidades para empresa y Coaching. Todos estos empresarios son de muy distintas actividades, pero tienen algo que confluyen en común. Es la nueva aplicación de las innovaciones y el futuro por donde se tiene que marcar. Hablamos de sostenibilidad y hablamos de nuevas tecnologías. Hablamos de sectores que van desde la agricultura hasta estas nuevas tecnologías, pero que todos tienen ese condicionante, ese plus de innovación. Proyecto que se inicia en esta legislatura, sin ocupación, sin ningún tipo de actividad, lo hemos culminado con un 100% de actividad. Así que muy satisfecho por el recorrido que ha tenido este proyecto, un proyecto más que crea nuestro Ayuntamiento de Vélez Málaga para generar lo que todos queremos, que es crear empleo y ricaiza en nuestro municipio.